Los asilos son sin duda algunos de los lugares en donde más fenómenos paranormales se logran captar, y esto es en cierta forma normal, si tenemos en cuenta que sus paredes se encuentran repletas de energías de sus largos y horrorosos pasados, llenos de dolor y depravación. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los asilos se volvieron muy populares en el mundo, ya que las enfermedades mentales se multiplicaron a causa de las guerras mundiales y a los abruptos cambios a los que la humanidad se estaba enfrentando. Pero, al mismo ritmo, crecieron las prácticas aberrantes y completamente inhumanas a los que estas personas se vieron expuestas, dejando así un legado tétrico que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. En la actualidad, la mayoría de estos edificios yacen abandonados, excepto por las almas perdidas que han permanecido dentro de sus deteriorados muros, dejando notar su presencia en algunas ocasiones. Y es por eso que en Viral Top te mostraremos una aterradora colección de algunas fotografías de fantasmas captados en asilos abandonados. Empecemos este viaje en un lugar que ya muchos de ustedes deben conocer, pues ha sido protagonista de algunos de los videos más aterradores que hemos visto en el canal. El sanatorio Waverly Hills es un lugar mítico dentro del mundo paranormal y encierra en sus paredes algunos de los espectros más famosos, estudiados y avistados del mundo. Por supuesto, su pasado es oscuro y lleno de situaciones horrendas que los han dejado tras su abandono, envuelto en una brumosa niebla de misterios y fenómenos paranormales. Sin lugar a dudas, una de las locaciones más famosas al interior del sanatorio es la habitación 502, que en el pasado fue protagonista de un suceso macabro que dejó tres víctimas mortales, incluidas un bebé no nato. Desde aquel suceso, en la habitación aparece a menudo los fantasmas de aquellas personas y en una ocasión, durante una investigación paranormal, una silueta negra ubicada en el interior de esta infame habitación, logró quedar captada en una fotografía que ha servido como prueba de las muchas apariciones que se presentan en este mítico asilo. Ahora, llegamos hasta la ciudad escocesa de Inverness, en donde se ubica el hospital mental Craig Dunane. En la ciudad, la historia de este tétrico edificio es bastante conocida y los habitantes cercanos no se cansan de reportar los gritos que se escuchan en las noches y las sombras fantasmales que se ven durante el día. En 1998, el gobierno local invitó a un grupo de contratistas para realizar algunas reparaciones en el edificio, que amenazaba con derrumbarse por el abandono al que se ha visto expuesto. Así que los contratistas decidieron hacer una inspección fotográfica para determinar las obras que se requerían. Y sin pensarlo, en una de las fotografías, lograron captar esta inquietante figura de lo que parece ser el fantasma de uno de los muchos pacientes que tristemente perdieron la vida dentro del asilo. Volvamos de nuevo al legendario Waverly Hills. En esta ocasión, encontramos una fotografía capturada por un viajero quien, curioso por la famosa historia del asilo, decidió adentrarse solo por unos minutos y tomar algunas fotografías. En una de ellas, una figura negra, logra verse al lado de una de las muchas camillas abandonadas en el asilo, y por más estudios que se le han hecho, no parece haber sido editada de ninguna forma. ¿Será este el espíritu de algún paciente que aún deambula por los pasillos del sanatorio? Pues la evidencia está ahí, pero tú tomas la decisión. Como siempre, los estaré leyendo en los comentarios. El hospital de tuberculosis de Lima en Ohio cerró sus puertas en 1972 y desde entonces ha permanecido en el abandono absoluto. A pesar de esto, con los años el hospital se ha convertido en uno de los destinos más famosos para los exploradores urbanos, quienes se sienten atraídos por el creciente número de avistamientos fantasmales que se dan allí. Se cuenta que si entras durante la noche al sótano del antiguo sanatorio, sentirás que tropiezas con los cuerpos de las personas que perdieron la vida allí, y cuyos cadáveres permanecían por días en aquel lugar, esperando a ser enterrados. Pero los avistamientos más habituales son los de varias figuras sombrías que salen y entran de las habitaciones constantemente, e incluso se cuenta que persiguen a los exploradores desde lejos durante el tiempo que duren allí. Entre las muchas imágenes inexplicables que se han logrado captar en este lugar, esta es la que más ha inquietado a los expertos, pues se ha comprobado que no ha sufrido ninguna alteración, a pesar de lo nítido que logra verse esta aterradora sombra fantasmal. El Hospital Mental de Antioquia, ubicado en la ciudad de Bello, en Colombia, inició labores en 1875 con el curioso nombre de El Hospital para Locos. Allí, los tratamientos para los pacientes con problemas mentales eran algo desconocido, y los internos eran tratados de formas completamente inhumanas, siendo inmovilizados con camisas de fuerza desde su llegada, sometidos a duchas de agua helada. Se les aplicaba enormes dosis de insulina para inducirles convulsiones, pues pensaban que así se mejorarían, y eran hacinados en pequeños cuartos con barras de acero, como si se tratara de peligrosos criminales. Por muchos años, el lugar funcionó así, hasta que en 1958, fue cerrado y reabierto nuevamente en otra locación, en donde se le cambió el nombre por el actual Hospital Mental de Antioquia, y se empezaron a aplicar las recién creadas políticas públicas para la salud mental, que mejoraron por completo la condición de los enfermos. Aún así, el pasado oscuro del lugar, dejó una huella tétrica en el tiempo, que se manifiesta de diversas y aterradoras formas, como sonidos espectrales, cambios repentinos de temperatura, y por supuesto, como lo vemos en esta fotografía, apariciones fantasmales espeluznantes. La foto fue tomada por un grupo de jóvenes a las afueras del hospital, y muestra el espectro de lo que parece ser un expaciente entre las ramas de un árbol. Y sin duda, con el tétrico pasado del lugar, no es extraño que este tipo de fenómenos, se manifiesten cada vez, con mayor frecuencia. Ubicado a las afueras de Berlín, en Alemania, el Bellis Heilstaten, es uno de los centros médicos más famosos en la historia del país europeo. No solo por sus más de 60 edificios, y 200 hectáreas de extensión, sino porque fue el lugar en donde, tras haber sido herido en la batalla del Somme, el entonces desconocido soldado Adolf Hitler, pasó cerca de dos meses interno, por sus heridas de guerra. El lugar, nació como hospital general, pero con la creciente población berlinesa, poco a poco, fueron añadiendose nuevos edificios, para focalizar ciertos tipos de enfermedades como la tuberculosis, y por supuesto, las enfermedades mentales, que se multiplicaron durante las posguerras. En uno de estos edificios, se ubicaron todos los niños con afectaciones mentales, y justo allí, tras el abandono en 1994, esta inquietante aparición fantasmal, quedó captada por la cámara fotográfica de una periodista, quien se encontraba en el lugar, con la idea de realizar un documental. En la fotografía, logran verse dos inquietantes figuras fantasmales, y aunque, esta se dice que puede ser causada por las sombras naturales, esta otra ha resultado completamente inexplicable hasta ahora, por lo que nadie duda que se trate de una aparición fantasmal, completamente real. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos, si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte, también es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más, sobre estos casos, podrás encontrar los links directos, aquí abajo en la descripción, recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia, también, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry, se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años, por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones, así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, hasta pronto.